Música ¿Qué tal amigos adictos al MMA? Solo queda un día para ver el combate de exhibición de boxeo entre Jake Paul, el youtuber y Ben Askren, el peleador de artes marciales mixtas Si ustedes no saben cual es el background, la historia de este combate pues ya hemos hecho varios videos los cuales le vamos a dejar aquí una pestaña para que vayan y los miren Este video precisamente es para repasar todo el recorrido, analizar el campamento, ver hacer un estilo de predicciones y ver quien es el que va a sacar la delantera Y quien se va a llevar la victoria mañana sábado cuando este combate se haga realidad Ojo, estamos aquí para revisar la técnica de uno, la técnica del otro, la experiencia de uno, la experiencia de otro y dar una especie de predicciones como siempre solemos hacerlo aquí en el canal Antes de ir con todo ese análisis, quiero pedirte que revientes ese botón de likes para que el video se comparta como es debido También, si no te has suscrito al canal, no sé qué estás esperando Dale al botón de suscribirte y activa la campana para que no te pierdas ninguno de estos videos que subimos aquí No siendo más que agregar, vamos directamente con este análisis Resulta que en el careo de Ben Askren contra Jake Paul pasó algo muy peculiar Y esto mismo lo explica el peleador Daniel Cormier en el podcast que tiene con el periodista Ariel Helwan Y es que en una conversación, ellos dos dan a entender que Ben Askren se ganó el apoyo del mundo de las artes marciales mixtas en el careo con Jake Paul Por supuesto, ustedes ya vieron ese careo al inicio del video, de este video Y pues aquí se lo volvemos a poner Y para que entiendan qué fue lo que dijo Daniel Cormier que cambió por completo el apoyo del mundo de las artes marciales mixtas hacia Ben Askren Fue que Jake Paul cuando Ben Askren como que le toca la cara y lo trata de empujar con el rostro Jake Paul no sabe cómo actuar, se queda un poco paralizado, trata de empujarlo, luego lanza un golpe súper mal Y Daniel Cormier dice que esto le dio el indicio de que Ben Askren va a arrasar con el youtuber dentro del cuadrilátero O sea, Daniel Cormier con esto que vio de este youtuber intentando empujar, golpear a Ben Askren Dijo este tipo realmente no tiene nada de técnica E incluso ya vimos cuando Dana White dijo que iba a apostar un millón de dólares a que Ben Askren se llevaba la victoria en este combate O sea que el mundo de las artes marciales mixtas con algunas excepciones por supuesto Como es el caso de Jorge Masvidal que ha estado entrenando incluso con Jake Paul Pues el mundo de las artes marciales mixtas está completamente apoyando a Ben Askren Para demostrarle a todo el mundo que las artes marciales mixtas y que los deportes de combate en general No son para generar simplemente un show que se tienen que tomar en serio No son para un niño que habla mucho y que es un payaso Ahora, vámonos directamente a hablar de cada uno, de la experiencia de cada uno Y yo creo que ya en múltiples ocasiones he resaltado que Jake Paul Si bien yo creo que tiene más de 5 años practicando boxeo a rajatabla Que quiere decir que constantemente ha estado practicando boxeo Y ha estado metido con grandes personalidades del deporte pugilista dentro del cuadrilátero Incluso de las artes marciales mixtas ha tenido el apoyo como ya dije hace unos segundos de Jorge Masvidal Pues seguramente este hombre pues ya tenga mucho más bagaje en el mundo del boxeo que Ben Askren Y esto es algo pues muy relativo Porque si bien pues Jake Paul puede que tenga técnica, puede que tenga más entreno Lo que no tiene es la experiencia dentro de los combates reales Dentro de combates competitivos, dentro de combates que realmente implican algo importante Que tiene Ben Askren, pues Ben Askren es un peleador que hasta su llegada a UFC estaba completamente invicto O sea no había perdido contra nadie Y estuvo en grandes promotoras como lo son Bellator y One Championship En la que incluso anunció su retiro un cierto punto dado Luego volvió para UFC y pues en UFC le fue bastante mal Porque en su primera pelea la ganó con Robbie Lawler Pero la verdad que recibiendo una buena golpiza y sacando un Bulldog Shook De mejor dicho de la nada Luego pues es noqueado por Jorge Masvidal con esta rodilla voladora que ya todos conocemos Y por último es sometido y dormido por el brasilero Demian Maya Entonces le fue mal y esto ha hecho que Ben Askren se coma una cantidad de bullying impresionante En estos últimos años Sin embargo volvemos a resaltar que entre los dos es el más experimentado dentro de los deportes de combate ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente apunta hacia Jake Paul siendo Ben Askren un peleador de artes marciales mixtas? Pues resulta que Ben Askren es un peleador de artes marciales mixtas que si se dedica a los deportes de combate Pero es un wrestler, es un luchador, es un grappler De pronto para la gente que no sabe nada de artes marciales mixtas Que solo ve boxeo o que simplemente está siguiendo este combate porque es seguidora de Jake Paul Pues les explicamos que un wrestler, un grappler es aquel que se dedica simplemente O que su fuerte más bien es el suelo, o sea llevar a los peleadores al suelo Someterlos con llaves de jiu-jitsu Mejor dicho aplicarle el ground and pound que es lo que mejor Ben Askren sabía hacer Que era pues llevar al suelo a cualquiera de sus oponentes Y castigarlos con el ground and pound Ben Askren pues varias veces incluso se mofó de sus rivales Montándolos en la guardia del grappling porque era muy superior en ese aspecto Pero la realidad es que de pie, con golpes, con patadas y con puños Ben Askren es muy muy flojo ¿Qué queremos decir con flojo? Que no se desempeña bien en este terreno De hecho, si vamos directamente al análisis de lo que yo he visto de entrenamiento de Ben Askren Puedo decir que su técnica aún y con que ha entrenado bastante para esta pelea Supongo que ha entrenado muchísimo y que ha entrenado anteriormente boxeo y striking Todo tipo de striking como patadas, rodillazos, codazos, puñetazos Siento que Ben Askren es un peleador que es muy rígido Demasiado rígido ¿Qué pasa? Pues Ben Askren cuando lo vemos lanzar golpes Se le nota que es muy tieso, prácticamente casi que ni mueve la cadera No tiene técnica para mandar un golpe realmente como pues lo exige La técnica del boxeo, ni siquiera mueve sus pies O sea, en el torso de Ben Askren, un peleador, un boxeador Si vemos de pronto a Jake Paul lanzando una combinación contra los pads de sus coach Pues vemos que tiene una movilidad más amplia Ben Askren sinceramente es un peleador que es muy pero muy tieso O sea, literalmente la técnica de Ben Askren es bastante floja Entonces, por eso, muchos nos decantamos hacia Jake Paul Y ojo, esto no quiere decir de que yo quiera que gane Jake Paul Por mí, que Ben Askren noquee a Jake Paul y lo deje en evidencia Y le haga entender que los deportes de combate no son para él Porque realmente, pues Jake Paul no es un chico que me agrade mucho Porque alardea mucho, le gusta hablar de más Y hace todo más que todo por dinero y por show Que pues por real amor al deporte Que la realidad es que sí, le están metiendo dinero a esto Están entrenando como se debe, se mantiene en buena forma física Eso sí se lo aplaudo a Jake Paul Pero la realidad es que me parece que es un muy presumido Es un chico de estos de papi y mami Que todos se lo han dado y que es muy caprichoso Entonces pues, no me gusta ese tipo de perfil en alguien Y si Ben Askren lo llega a noquear Para mí estaría estupendo Sin embargo, no creo que eso vaya a ocurrir Ojo, yo siento que una de las razones por la que Jake Paul Escoge a Ben Askren para entrar al cuadrilátero Y le dice que vayan y peleen Es porque él sabe, él es consciente Y su equipo de trabajo, su management Incluso sus coaches de boxeo Le deben haber dicho Este tipo es el perfecto para que tú hagas una pelea de boxeo Y que demuestres al mundo De que puedes con alguien de la élite De un deporte de combate Pues Ben Askren como no es muy bueno en el suelo Pues es el rival perfecto para que Jake Paul se luzca Y por eso pienso que Jake Paul va a ganar Y pues, ustedes como siempre me pueden dejar ahí en los comentarios ¿Quién creen que va a ganar? ¿Qué cree que va a pasar en la pelea? ¿En qué round será humillado Ben Askren? ¿Será humillado Jake Paul? Déjenlo ahí en los comentarios Y mi gente, si les gustó este video Dejen un buen like que ayuda muchísimo Como ya lo hemos dicho Síganos en las redes sociales Que están apareciendo ahí en la pantalla Para que no se pierdan ninguna noticia importante De este deporte Suscríbanse al canal Y nos vemos hasta una próxima ocasión Amigos adictos ¡Ale MMA!